El departamento de Chiquimula se ha visto afectado en los últimos días por la violencia contra la mujer. En esta ocasión, elementos de la Policía Nacional Civil fueron alertados al interior de una vivienda en Aldea de Lobraje, municipio de Hipala, Chiquimula. Al llegar al lugar constataron que una mujer se encontraba sin vida en el patio de su casa. Luego de unos minutos, familiares de la mujer se hicieron presente e indicaron que se trataba de Jenny Noemí Solorza Nortiz, de 49 años de edad. Los familiares no daban crédito a lo sucedido, quienes indicaron desconocer el motivo del crimen. Sin embargo, pidieron a las autoridades investigar el lamentable hecho para dar con el paradero de los responsables. Mientras tanto, a solo 21 días transcurridos del año 2022, los femicidios en esta región tienen alarmados a la sociedad chiquimulteca. Con imágenes de Denis Loyo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vásquez. Gracias. 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 Gracias.